En Lezama, empate a uno entre Amore Vieta y Tenerife en un partido que arrancó de esta manera con el error terrible del guardameta Juan Soriano en ese despeje, recibiendo la pelota de Aitor Sanz, entendiendo que eso era una cesión al portero, aunque realmente era un mal desplazamiento. Y se aprovecha de todo eso, se aprovecha de esa acción algo embarullada Gorka Guruceta para marcar el primer gol del partido en esta jugada. El árbitro, tras revisar la imagen que le ofrecían desde la sala del video arbitraje, vio la mano en el interior del área de la Razabal y desde los 11 metros se encargó de ejecutar el penalti Enrique Gallego, engañando claramente a Unai Marino, consiguiendo el empate en el minuto 27. Vemos la repetición de la buena ejecución de ese penalti por parte de Enrique Gallego. Tan solo unos instantes después pudo remontar el partido el Tenerife en esta jugada de Mollejo. Su disparo lo repelió Unai Marino, otra buena intervención del guardameta de la Morevieta que hizo paradas de mucho mérito a lo largo del partido. Y si no, ¿qué me dicen de esta? Paradón espectacular de Unai Marino a golpeo de Bermejo, extendiendo el brazo, muy buenos reflejos para evitar el segundo gol del Tenerife. También tuvo la suya el Amorevieta en esta jugada en la que acaba golpeando Luengo. Demasiado alto, ocasión para el capitán que no consiguió lograr el gol de la victoria para el conjunto local. Al final del partido, Amorevieta 1, Tenerife 1.